Música Y en que yo me muera, que me encierren con la gana Que no me amen, con lúdidos, oscuristas, propagandas Vivo siempre tan lejos, siempre andando de caramba Por eso quiero me llevar, apiándome con la gana Que no me amen, con lúdidos, oscuristas, propagandas Y en donde un avalacero, comienzo a casa, observando Y lo tomen que yo quiera Música Para rifarme suerte y jugarme a toda la vida Para curarme las heridas, con mi negra consentida Música Y la noche siempre es bonita, para empezar la tarde Y amanecer por las calles, atiéndome con la banda Soy de puro Sinaloa, donde se rifan los hombres Yo me paseo con la banda, brincando con mis amores Música Me gusta jalar la banda por todita la región La alegra trama para amigos, que les pondré corazón Música El muerto en la sepultura, al vivo en la travestura La mujer que va creciendo, que deja de ser criatura Música Música Muchas gracias Música